Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Arrancamos un nuevo año, este 2022, con un programa especial. Vamos a repasar todo lo transcurrido de la temporada 2021, el año 2021, que acabamos de cerrar. Conmigo está Guillermo Uruñuela, que me va a acompañar en este programa Resumen. Guille, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como sabes, dividiremos el programa en tres partes. El primer bloque, con pruebas y eventos. El segundo bloque, destinado al fútbol, donde nos ayudará nuestro compañero redactor de Lancelot Televisión, Andrés Martinón. Y el último bloque, hablaremos del polideportivo. Como siempre, Guille, empezamos mes a mes, si te parece, con ese primer trimestre del 2021, donde casi no hubo actividad, donde estábamos todavía con esos restos de pandemia, y donde las competiciones se paraban, arrancaban, y prácticamente no había juego. Así es, podríamos enmarcar y podríamos decir, Robert, que durante los meses de enero, febrero y marzo del 2020, del año pasado, fue una temporada bastante convulsa a nivel deportivo, con muchos parones, con mucha suspensión de pruebas. De hecho, prácticamente no hubo actividad deportiva. Sí que es cierto que a día de hoy, podríamos decir que el repunte de contagios es mayor, pese a que por estar vacunado seguramente es menos grave, pero en ese momento, en enero, febrero y marzo del 2020, fue uno de los puntos álgidos de la pandemia, que bueno, ha tenido subidas y ha tenido bajadas, pero... Una de las olas, ¿no? Sí, efectivamente, y fue un momento en el que había cierto temor, cierto respeto, también se generó, además de la paralización de muchos eventos deportivos, también fue, ¿te acuerdas que lo comentábamos, no?, prácticamente la expulsión o la salida de la gente de las situaciones deportivas, no podía acudir el público, o sea, fue un momento, yo creo, de estancamiento, no total, pero casi, del deporte. Recordamos eso, que muy poca actividad en esos tres primeros meses, se prohibían los desplazamientos entre islas, no había esas competiciones, y lo que tú comentabas, no había pruebas y eventos organizados, porque no estaban permitidos. Abrimos ya en abril, sí que se presentó la primera de las pruebas que se presentaron, junto con aquella vuelta a Nado, Isla de la Graciosa, esa Copa de Vela Latina del Sur, ¿no?, que al final, a cabo, termina ganando el Furia, Guille. Así es, el Furia fue el vencedor, Robert, haciendo un repaso de ese mes de abril, seguramente fue uno de los primeros eventos que gozó de cierta normalidad, podríamos decir. Exterior, mar... Sí que es verdad, efectivamente, que el condicionante propio del deporte, en este caso de la Vela Latina de 5 metros, era propicio para poder retomar la normalidad. Entonces, creo que fue, seguramente, Robert, en este pequeño repaso polideportivo que vamos a hacer de todas las pruebas y eventos que ha habido en Lanzarote, que sabemos que es muy variado, que hay muchas disciplinas diferentes, que es raro el fin de semana que no haya algo, en condiciones normales, más allá del parón lógico por la pandemia. Ese, creo que fue el punto de inflexión, esa primera Copa del Sur de Vela Latina, donde a nivel deportivo, Robert, como comentabas, el Furia se impuso, donde hubo un muy buen nivel competitivo, y donde, además, se palpó en el ambiente que la gente tenía ganas de recuperar un poco la vida, tal y como la conocía ante la pandemia. Exactamente. Mucha gente viendo la prueba en Playa Blanca, en la zona de todas las playas, visualizando la competición. Si pasamos ya al mes de mayo, ahí sí que es un punto de inflexión importante, que es la vuelta del motor. Con ese rally, también una prueba al aire libre, ¿te acuerdas que esa suspensión de la edición de rally de los volcanes de la temporada anterior, generó muchísima polémica por cómo se había producido? Sin embargo, una de las primeras pruebas fue ese rally Villa de Teguise, que también acogió muchísima gente, como siempre en la isla de Lanzarote, el motor tiene muchísimo tirón, y abarró toda la gente, el público, las carreteras del norte de la isla, para ver esa evolución de la prueba. Eso es, la quinta edición fue, Robert, recordemos que el año anterior se había suspendido, y llegó esa quinta edición del rally Villa de Teguise. Vemos ahí imágenes, como bien comentas, Robert, a nivel público, era una prueba segura, ¿por qué? Porque también se colocaban en los aledaños de las carreteras, ahí los veíamos a los asistentes y a los amantes del deporte del motor. Muchísimos coches, muchísima gente también acudió. Y en ese sentido no había problemas, pero sí que es cierto que fue una buena prueba de fuego, porque sí que es verdad que los competidores en sí, pues al final van en un habitáculo cerrado, van en un coche, es verdad que es por parejas, pero en ese momento todavía se tenía cierto miedo, cierto respeto a los espacios cerrados, a ver cómo te podía afectar o no, cómo se podría llegar incluso a paralizar, en el caso de que hubiese un positivo en uno de los equipos, ya sea en el piloto, en el copiloto, o en cualquier persona que pertenezca al staff técnico de un equipo de motor. Y la verdad que salió todo bastante bien. Por suerte en lo deportivo no hubo ningún contratiempo, no hubo ningún sobresalto, ningún accidente reseñable. Y repito, creo que fue después de esa Copa de Velatina del Sur, de Playa Blanca, creo que fue la primera prueba que podríamos decir que se desarrolló con total normalidad y que seguramente no encontrarías muchas diferencias entre las que se disputó en este 2020, pasado a cualquiera de las anteriores que se hubiese celebrado en Lanzarote. Sí, la verdad es que el que se celebre al aire libre pues ayudaba muchísimo y ahí, como tú bien dices, fue el primer gran test, creo yo, de organización. De hecho fue 17 meses después se celebró una prueba del motor, o sea, fue mucho tiempo el que pasó entre una y otra y no sé si lo comenté antes, creo que sí, pero bueno, lo remarco. Toñín Suárez, que era uno de los claros candidatos, fue el vencedor y en segunda posición en este Rally Villa de Teguise se ubicó el equipo formado por Carlos de la Cruz y Rogelio Peñate, con lo cual, remarcando estos tres nombres se ve un poco el nivel competitivo que tuvo la prueba y bueno, hay que decir que la gran mayoría de participantes eran lanzaroteños con su efecto gran canarios, ¿no? Porque, bueno, al final también había en ese momento bastante miedo a desplazarse. Saltamos o damos el salto al mes de julio con la celebración del Ironman, una de las pruebas estrellas, posiblemente la más destacada del calendario deportivo en la isla de Lanzarote, que por fin se pudo volver a retomar. La prueba por Antonio Masia, seguramente la que mejor defina lo que es el deporte y lo que significa para Lanzarote, regresó después de un año, recordemos que el año anterior, la temporada pasada, no se celebró el Ironman Lanzarote por motivos obvios y en este caso, pues se cumplió con las expectativas y se logró, yo creo, un nivel de participación bastante alto dadas las circunstancias, ¿no? Fueron unos 800 más o menos triatletas los que afrontaron el reto del Ironman Lanzarote, que procedieron todos ellos, según datos del Cabildo, de 52 países diferentes, que, bueno, ya un poco refleja que esa recuperación del turismo deportivo, esa activación de la economía, pues poco a poco volvía a la isla de Lanzarote. Destacar dos nombres propios, en este caso, el vencedor en el cuadro masculino y el vencedor en el cuadro femenino, en este caso, Michelle Besterby fue la vencedora de las chicas, con un tiempo además muy bueno de 9 horas 55 minutos, y no menos malo fue el tiempo de Andy Boucher, que fue el vencedor en el cuadro masculino, con 8 horas 34 minutos, más o menos los ganadores de los últimos años rondaban minuto arriba, minuto abajo, las 8 horas y media, con lo cual, buen tiempo también, en este caso, para el alemán, y repito, se recuperó esta prueba icónica en Lanzarote, con un poquito menos de participación que otros años, pero aún así, pues recuperó también la esencia del deporte, del turismo, de la economía, de la movilidad, y bueno, un segundo punto de inflexión importante, también coincidió, que fue el primer año en el que se celebró el campeonato del mundo militar, de larga distancia, con victoria para Kovacic, que se incorporó también en esta modalidad, que la verdad es que también trajo muchísima gente, y que es un detalle que hace crecer la prueba, dentro de lo que ya es una de las pruebas, o la más destacada dentro del calendario, pues un puntito más para el Ironman Lanzarote. Avanzamos, vamos a septiembre, y ahí sí, ya Guille, vemos que varias pruebas destacadas, y sobre todo alguna ya a nivel individual, como el primer, ese, según su campeonato de Lionel, ese campeonato del mundo de Raico, la U-Trail, detalles, la Summer Challenge, que también fue muy destacada, también en esta, le dimos mucha cobertura en esta casa, porque fue una de las pruebas más destacadas de ese mes de septiembre. Y si tuviésemos que hacer un resumen, un repaso, que es lo que estamos ahora mismo realizando, por lo menos brevemente, repasando lo que ha sido este año 2020, nos damos cuenta que la evolución de la pandemia es lo que ha marcado el devenir de las pruebas y lo que ha marcado un poco el ritmo de las competiciones. Hablamos de un principio de año sin nada, hablamos de una recuperación poco a poco paulatina, hablamos de un Ironman que vuelve y a partir de ahí, en septiembre, como bien comenta Robert, diferentes eventos deportivos ya se instalaron en la isla, estamos hablando de que en ese momento, en ese septiembre, la situación de Lanzarote era confortable, por así decirlo, en comparación con otros puntos del país, porque aquí, bueno, sí que es verdad que sí, ha habido fallecidos, ha habido contagios, pero eran cifras muy bajas en comparación y en proporción con otros puntos de España, estaba muy bien Lanzarote a nivel de seguridad. Llegó el CrossFit Summer Challenge, como estamos viendo ahí en imágenes, que se celebró en un enclave inmejorable como es el Islote de las Ferminas, que bueno, ha tenido sus tiras y aflojas a nivel político de apertura y no apertura, pero bueno, para esto sí que sirvió y la verdad que nos ha dejado unas imágenes espectaculares. Destacar dos nombres propios, Xavi Serra y Einoa Méndez, que fueron los dos vencedores de las diferentes categorías y más allá de la competición en sí, puramente dicha Robert, que lo hemos comentado alguna vez, que el CrossFit es difícil de valorar como tal, porque no hay mucha cultura de este deporte en España, pero sí que yo me quedo con la imagen, con el posicionamiento, la repercusión que tuvo en redes sociales, con lo cual, muy importante esta prueba que se celebra por primera vez de Lanzarote a este nivel y que según nos comentaba Oliver, uno de los organizadores en ese momento, esperaban mantenerlo y mejorarlo de cara al futuro. La verdad que un éxito, porque era la primera vez que se celebraba el enclave, como tú bien decías, el islote a Fermina, pues le dio mucho bombo y sobre todo también las redes sociales de los propios participantes y fue un escaparate muy importante para la isla de Lanzarote como lo fue, la U-Trail, a nivel local. Destacamos esa competición, era su quinta edición, pero 500 participantes ya de la isla, casi todos de la isla de Lanzarote, todos ya practicando deporte. Otro formato, Robert, otra prueba deportiva que tiene un calado diferente, que tiene también un fin distinto, mucho más local, mucho más andar por casa, mucho más lúdica, ¿por qué? Porque no tiene un nivel de exigencia deportivo alto y la verdad que a mí me sorprendió porque sí que para este tipo de eventos digamos de carácter nacional o internacional es más fácil poder engatusar a deportistas para que vengan a Lanzarote a disfrutar de la isla, pero sí que en las disciplinas más simples, más locales, más pequeñas, quizá era todavía más complicado enganchar a la gente y en este caso a mí me sorprendió los 500 participantes que estuvieron y que acudieron a ese atinajo U-Trail, la antigua atinajo X-Race que se llamaba así antiguamente, justo cuando llegué a la isla y hubo ese cambio de nombre y repito, todo salió bien porque además no lo he destacado porque no ocurrió en ninguno de los eventos que hemos resaltado hasta la fecha, Robert, no hubo ningún foco de contagio porque hubo un momento que se demonizó un poco al deporte y la realidad es que no se pudo demostrar que a raíz de una práctica deportiva o de un evento deportivo surgiesen brotes infecciosos, con lo cual hasta la fecha, hasta el septiembre... las decisiones políticas durante todo el 2021, cómo se ha tratado desde las instituciones al deporte, que bueno, no se ha sido muy crítico porque creo que no se utilizaba la misma vara de medir que con otros sectores y sobre todo cuando hablamos de competición al aire libre que creo que marca mucho. Un detalle, el Hotel Princesa ya está, campeón con Raico Tavares a la caña, campeón del mundo de J80, más. En este mes de septiembre, Robert, enlazamos dos noticias que creo que pueden tener el mismo nivel de importancia, que es un nuevo campeonato de España para Raico Tavares en la modalidad de J80, es algo que, entre comillas, ya no nos sorprende, ¿por qué? Porque no se ha acostumbrado a... ¿Qué cosa? Ya no solo a ganar Copas de España sino a ganar Mundial, o sea, Raico Tavares ahora mismo el sumar un Mundial más o menos que es algo grandioso, lo ves como algo, bueno, con cierta normalidad o lo asumimos con cierta normalidad porque la verdad que el nivel competitivo de Raico que es un lanzadoteño pero es que compite en cualquier escenario del mundo a un nivel altísimo y parece que que hace fácil la victoria y en este caso en ese mes de septiembre del que estamos hablando se impuso con su embarcación además de toda la vida con Alfredo, con Lai, son gente del casino club ántico mucho tiempo trabajando porque él compite en diferentes disciplinas y con diferentes equipos en función de, bueno, él es un profesional de eso, vive de eso y lo mismo está en Mallorca compitiendo en una modalidad que viene aquí a Lanzarote y se vuelve a meter en el J80 con lo cual también eso tiene mucho mérito que es la readaptación a una modalidad concreta y a un equipo nuevo y además de eso también Robert que no me quiero dejar en el tintero el subcampeonato de Europa que lo tocaremos en noviembre de Lionel Morales que hablaremos ahora en el mes de noviembre de Lionel en octubre detalles quizás sin tanta relevancia como puede ser un Ironman pero sí que a través de internacional a la bocaína también por lo que representó el 70.3 también una prueba con la participación de muchísimos atletas lanzaroteños y la ultrabike Santa Rosa que con el cambio de quizás de recorrido pues han dado un salto de calidad y se ha potenciado muchísimo una prueba que empezó con pocos participantes y que ya ronda el medio millar ha crecido mucho y enlazamos ya y empezamos por la ultrabike ha crecido mucho en poco tiempo creo que sería una buena definición y además este año en las peores circunstancias creo que Santa Rosa en este caso de mano de Félix Echeverría y de todo el equipo de trabajo de Santa Rosa ha intentado algo para mí heroico que es mejorar la prueba intentar perfeccionarla o ampliarla en un momento donde seguramente la lógica te lleve a ser conservador es decir en un momento de pandemia donde hay complejidades donde hay controles sanitarios donde tienes que estar intentar cambiar algo me parece bastante valiente y bastante y así lo reconocían en el buen sentido de la palabra no es una definición peyorativa sino me parece de una valentía extrema salió muy bien puso en valor de nuevo el paisaje de Lanzarote una prueba que además tiene una dificultad importante a nivel deportivo tiene un peso ya considerable a nivel nacional y repito una prueba que sirve además sobre todo para poner en valor el paisaje el turismo pues bueno un poco en la línea de trabajo dividida en dos recordamos en la graciosa que también le da y eso es importante incluyendo ya otra vez digamos en el marco deportivo a la graciosa que sabemos que es un sitio un poco especial y a nivel organizativo también tiene mucho mérito con esta situación pues desplazar a toda la gente allá traerla ya te digo muchísima participación avanzamos nos vamos al mes de noviembre con si hay un protagonista claro que es Lionel Morales con ese subcampeonato del mundo en Abu Dhabi que sumamos el subcampeonato de Europa que tú comentabas antes también conseguido en el mes de septiembre subcampeonato de Europa y un mes después subcampeón del mundo en Abu Dhabi en la categoría PTS2 que siempre lo comentamos y él explicó un poco cómo se divide el deporte paralímpico y en este caso pues bueno Lionel Morales que sigue rindiendo a un muy buen nivel en todas las progresas deportivas en las que compite raro es cuando no está en podio o cuando no acaba cerca de a veces encuentra impedimentos a veces tiene dificultades que ya no tienen tanto que ver con lo deportivo sino dificultades pues a la hora igual de conseguir ese patrocinador que te permita viajar sin gastarte un dineral dificultades a la hora de encontrar igual disponibilidad de vuelos para poder llegar a una competición X en condiciones óptimas dificultades para poder entrenar en su día a día las dificultades añadidas que se van encontrando por el camino pero sí que es verdad que siempre compite ya sea en un campeonato de España ya sea en un campeonato de Europa o en este caso en un campeonato del mundo normalmente los registros de Lionel Morales suelen ser muy buenos otra de las pruebas importantes por su estética y por cómo pintó esos barcos fue la 44 Cap Calero Marinas Guille veíamos desde cualquier punto de la isla se veía en toda la zona desde Arrecife Puerto del Carmen hasta Puerto Calero incluía un cruzón Díaz Playa Blanca pues esa competición con las velas negras preciosas que pintaron de color en las orillas de la isla de Lanzarote muy bonita sí que es cierto que como yo comento a nivel visual para poder seguir a través de una pantalla es espectacular pero sí que es cierto que este tipo de pruebas engancha un poco menos creo a la gente en general porque son muy difíciles de poder seguir desde tierra no se ven o no se ven no puede seguir una competición como puede ser otra cualquiera digamos del deporte convencional que conocemos como tal y sí que es verdad que este tipo de eventos deportivos creo que desde mi punto de vista y no es algo negativo pero creo que casi tienen una orientación más turística que deportiva y la imagen de la isla afuera por el exterior se ve mucho las imágenes son espectaculares lo primero hay mucha menos gente que entienda de vela que de otros deportes ya sea motor ya sea fútbol ya sea baloncesto incluso triatlón que ya es un digamos o padel que entienda y que la siga sí entonces la vela es algo más exclusivo entre comillas es decir no todo el mundo la entiende y luego es difícil de seguir un evento deportivo de estas características porque no lo puedes ver pocas referencias aparte de la visual entonces a mí me parece muy interesante este evento deportivo que pone en valor además pues un puerto como el de Puerto Calero una situación privilegiada dentro de una isla que también lo es y creo que eso ayuda mucho a atraer un tipo de deportistas que son reducidos pero sí que es verdad que en cuenta en Lanzarote pues un yo creo un nicho claro un nicho para practicar su disciplina brutal porque unas condiciones suelen ser inmejorables en cuanto a clima en cuanto a temperatura y también en cuanto a viento así que bueno yo le pondría un sobresaliente pero lo orientaría más o diría que tiene una orientación más turística esta Calero Marina victoria para el Alep la embarcación francesa Alep y es en la competición de Lanzarote en la prueba lanzaroteña y en la general el Tin Aqua se llevó el timón de oro ganó la competición de la temporada avanzamos al mes de diciembre ya con las imágenes muchísimo más frescas con esa MS Run que la destacamos por su valor solidario y por todo lo que conllevó ya parecía una normalidad muchísima participación y sobre todo como decíamos esa aportación que hace la organización así es lo tenía por aquí apuntado Robert bueno es en favor de Aranem es una prueba benéfica que recoge fondos para la lucha contra la esclerosis múltiple y bueno creo que es un evento deportivo similar al latinajo Utrecht de ese perfil de hecho vemos imágenes estas no son de estas imágenes no son de esta temporada sino de la anterior y bueno participación de muchos niños de muchas familias de gente que quiere colaborar y que encuentra la excusa perfecta en el deporte pues para pasar una mañana agradable en familia deportiva destacar los 400 participantes que es una buena cifra de inscritos y bueno este tipo de eventos deportivos repito tienen un perfil diferente a todos los que hemos comentado anteriormente pero que cumple su función que cogen fondos producciones solidarios las familias disfrutan vemos ahí a muchos niños repito estas no son del 2021 del 2020 no es del año pasado sino es una anterior pero digamos si pero formato es el mismo y la idea es la misma familia prueba poco exigente a nivel deportivo tiene un fin solidario y benéfico y bueno en líneas generales diría que le pondría muy buena nota con unos 400 inscritos y cerramos este primer bloque con yo creo que otra de las pruebas más señeras en el calendario deportivo insular como es el rally Orbecame isla de los volcanes es la 42 edición la que se celebró y también ahí ya estamos viendo las imágenes además de que la victoria acompañó para los lanzaroteños esta es una de las pruebas que más sigue el público y la afición al motor en la isla y ahí se impuso el lanzaroteño todopoderoso en el mundo de las cuatro ruedas Geray Lemes estuvo acompañado en esta última edición por Rogelio Peñate en la función de copiloto y este rally bueno estuvo marcado por un pequeño susto un coche que se salió y que por suerte no generó ningún daño personal pero que la verdad fue un susto y vino marcado con unas declaraciones previas que descafinó un poco el campeonato porque antes de disputar este rally Orbecame y el lanzarote ya estaba todo decidido y José Víctor comentaba Rodríguez comentaba que en Radio Marca en esa entrevista la realicé yo justo unas horas previas fue el viernes previo a la disputa del evento comentaba como que que bueno estaba algo molesto porque normalmente aquí en lanzarote era donde se decidía todo y este año este último año este 2020 ya no había posibilidad la parte competitiva quizás claro entonces la parte espectacular la tuvo la parte de adrenalina y de bueno y de brutalidad que tiene este tipo de eventos deportivos la tuvo mucha gente se volcó pero perdió un poco de aliciente deportivo porque repito ya no había posibilidad alguna de poder en este caso levantarle la victoria la verdad que las imágenes las estamos viendo muy seguido el rally tanto en nuestras redes sociales como en Radio Marca Lanzarote.com la verdad que la participación de muchos equipos lanzaroteños algunos se cayó al final pero realmente es una de las pruebas más destacadas del calendario deportivo insular con esto cerramos nos hemos dejado muchísimas seguro que ustedes tienen las suyas favoritas entonces hemos seguido buscando quizás las más relevantes todo a nivel social a nivel deportivo y sobre todo a nivel también repercusión en redes y todo lo que la gente le ha gustado ha ido marcando como referencia en el deporte de las pruebas y eventos del 2021 damos de paso unos segundos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta la publicidad la publicidad y enseguida estamos de vuelta Gracias. La tercera parte de este marcador resumen y vamos a hablar del polideportivo, de esos equipos de balomano, baloncesto, que nos han marcado durante el año que acabamos de terminar. Guille, si te parece empezamos con la peor de las noticias, ese descenso en Liga EVA de la LOE Plus Lanzarote Conejeros y de esa salida también de su presidente, deja en manos de su junta directiva el club, que descendía en una mala temporada el conjunto naranja y se reestructura para competir en la Liga Regional. Yo siempre comento, Robert, que un descenso es mucho más agrio que un ascenso, o sea, genera más tristeza un descenso que felicidad un ascenso. En este caso, el descenso del Conejero creo que fue de las peores noticias del año, porque luego lo comentamos un poquito más adelante, también bajaron de la Liga de la Silverdrola los dos equipos lanzaroteños de balonmano, pero era un descenso esperado, porque realmente no puede tener nivel para competir. Pero Conejeros se había afianzado y llevaba varios años comitiendo en Liga EVA y era el representante lanzaroteño que era capaz de mantener el tirón en una liga nacional. No pudo con la salida de Iván Fernández a mitad de temporada y al final los malos resultados le abocaron a un descenso, repito, que había conseguido in extremis con dificultad los años anteriores, pero que este último año fue bastante malo. El equipo no cuajó, los jugadores que vinieron de fuera seguramente no aportaron lo que tuvieron que aportar. No acertaron, yo creo que no acertaron. Ellos mismos decían que las aportaciones, como tú bien dices, no fueron todas las que se esperaban, con lo cual ya no puedes competir al mismo nivel. Últimos en la fase regular, recordamos que se dividía en dos, al igual que hemos hablado del mundo del fútbol, y en esa segunda fase, fase del descenso, solo consiguió tres victorias, arrastraba muy malos números de la liga regular y no pudo el conjunto naranja mantener esa categoría. Y como decimos, ahora está buscando el volver a la liga EVA, vamos a ver cómo se le está dando la temporada, acaba de empezar, lleva dos jornadas únicamente, una victoria y una derrota. El que mantuvo la categoría, un poco, y ahora lo comentaremos como siempre, es el Majel, con muy poco le da para seguir en esa liga femenina 2, el conjunto que el año pasado dirigió Leocadio Pérez, y que este año es Jesús García. Eso, se empezó con Leocadio Pérez el año 2020, una temporada que más o menos ha seguido el guión de todas las que, por lo menos en el tiempo que llevo aquí en Lanzarote, que es Majetías, con inicios bastante malos de temporada, o regulares, llegas a final de año, como ha ocurrido también este 2020, o a final de temporada, las segundas vueltas suelen ser mejores y siempre, no sé por qué, encuentra ahí un sprint final en los últimos dos meses de competición, y en este caso, el año pasado, es decir, la temporada pasada, el año 2020, consiguió tres victorias en cuatro partidos, cuando en todo el año había conseguido cuatro victorias. Y el último no hizo falta, perdió porque no le hacía falta, sino yo creo que hubiera ganado. Y lo hubiese ganado. Entonces, bueno, es un poco, yo creo, la línea de seguir de este Majetías, que por lo menos el patrón que yo he visto en los últimos años, todas las temporadas, es el mismo. Más los inicios de Liga, gana un par de partidos, para mantenerse con cierta vida dentro de la competición, y luego al final mete un sprint y consigue la salvación. Así que es verdad que hay que poner en anteaviso al espectador, al que no tenga mucho seguimiento de la Liga FMEA 2, y son ligas donde realmente con muy poquito uno se puede salvar. El año pasado se salvaron con siete victorias, tres, como tú bien decías, en las últimas cuatro jornadas. Pero hubo años incluso que con menos. Sí, este año lleva dos, y está fuera de descenso. Y está fuera de descenso, correcto. Con lo cual, vamos a ver la evolución del conjunto de tías, que acaba de hacer una campaña, como sabemos, apoyando al comercio, que a nivel social sigue evolucionando, pero a nivel deportivo vamos a ver qué le aporta la llegada de las nuevas jugadoras. Cambiamos a Balomano, Guilla, hablamos primero del masculino, si te parece, de ese gourmet empate, que se le escapó el ascenso, precisamente en la fase de ascenso, valga la redundancia, pero este año, con la llegada de Iñaki Malumbrus y esa reestructuración, parece que tiene otra pinta el equipo de Títaro. Sí, el equipo lanzagoteño siempre es uno de los claros candidatos en esta Primera Nacional para ascender a la División de Honor. Sí que es cierto que este año, el inicio creo que no fue tan bueno como se podía llegar a esperar. Porque la llegada de Iñaki al banquillo, yo creo que genero mucha expectación, era un tipo que así define a Juan Carlos Torero, como un hombre de Balomano, con conocimiento, currante, un poco el perfil que siempre encuentra San José Obrero, que la verdad que todos los entrenadores que han pasado por el banquillo, por lo menos a mí, me demuestran una profesionalidad bastante grande. Jordi Juelles fue el que se llevó la fase de ascenso con su equipo, en su realidad, se llevó la fase de ascenso aquí. Exactamente, eso es. Ex-entrenador, ascendió aquí, el ex-entrenador del Kudumetampati. Y muy buena persona. Recuerdo además cuando lo tuvo que cesar, en este caso, Juan Carlos Toledo, porque en ese momento el equipo estaba mal deportivamente, Jordi Juelles lo asumió con deportividad, entendía que había quedado un giro, y Toledo la verdad que tenía una pena terrible, porque era un currante, al igual que Iñaki Malumbrus, que son gente que se vuelca única y exclusivamente en el balonmano, y la verdad que es verdad que en esta disciplina de pelota pequeña, el nivel de profesionalidad es muy alto, cosa que no ocurre en otros deportes, con lo cual, chapó. Lo que comentaba Robert, para no alargarme mucho más, esta temporada, pues el objetivo era el mismo, está entre los dos puestos de cabeza para pelear por el ascenso, nuevamente, para mí, creo que ha sido un poco peor de lo esperado, pero ha sido capaz de revertir la situación, con varias victorias que le mantienen todavía en liza, pero sí que es verdad que este San José Obrero se esperaba, yo creo, un poquito más en cuanto a puntos a esta altura de la temporada. Abrimos carpetas, si te parece, de balonmano femenino, y lo mezclamos todo, las dos competiciones, la Liga Guerreras y Verdrola, e inicio de la temporada del año 2021, mejor dicho, con dos representantes, Puerto del Carmen y Cicar, Ciudad de Recife, en la primera competición nacional, esa Liga Guerreras y Verdrola, y el Zonzamas en la competición División de Honor Plata, la segunda división, y acabamos el año invirtiendo los papeles, con dos descensos, esa para Puerto del Carmen y Cicar, y el ascenso del Zonzamas, que le permite estar disputando la Liga Guerreras y Verdrola. Los vasos comunicantes, ¿no?, que a veces lo comentas tú en... No sé si me he explicado bien, porque es bastante lío, pero yo creo que la gente que nos sigue lo entiende. Básicamente, pues empezó la temporada pasada, que concluyó, vamos a poner, hasta el verano, es una temporada, y a partir del verano es la siguiente, pues con dos equipos lanzateños en la Liga Guerreras y Verdrola, en la primera división, cosa que no es normal, cosa que es insostenible, y así se ha demostrado a nivel deportivo, y de hecho no, porque lo diga yo, yo he entrevistado a jugadores, y me decía, Guille, es casi imposible que compitamos, o sea, porque... No, no, se ve, se ve. Hay un dato muy grande, ¿no? De hecho, el Puerto del Carmen no ganó ningún partido, perdió todos, y el Cical, corrígeme, creo que ganó uno, me parece. No, no, ganó más, ganó hasta cinco partidos, de hecho, perdió la segunda fase, se quedó, se quedó justito, si hubiera ganado el último partido que empató, contra la de Sal Córdoba, hubiera salvado la categoría, porque le ganó los dos a Puerto del Carmen, ganó los dos del otro descendido, que no recuerdo el nombre ahora, que también, no sé si fue el Montmedre, y perdió contra Córdoba, empató contra Córdoba, el último partido que le hizo que descendiese de categoría. Yo pensé que el censo había sido más claro, porque el inicio de temporada, recuerdo que también yo estaba un poco desconectado, yo no estaba en Radiomarca, y recuerdo las primeras diez jornadas para los dos equipos, de hecho, yo esperaba y dije, yo creo que los únicos partidos que van a ganar son los que se enfrenten unos con los otros. Esos fueron los que ganó. Y al final, por favor, los de Puerto del Carmen, que de hecho, yo pensé que había ganado uno o dos partidos, tenía dudas. Bueno, el caso es que los dos descendían de categoría, creo que eso no fue noticia, porque era esperado, quizá el CICAR tenía más potencial o más nivel, y podría haberlo conseguido, pero bueno, aún así estaba... Hasta la última jornada lo luchó, y ese partido del Titerro contra Córdoba, 21-21, les obligó al descenso a División de Honor Plata, precisamente, donde teníamos otro representante, que era para el Mano Zonzama. Y esa fue la noticia buena. Sí, porque los dos descensos, entre comienzos de Puerto del Carmen, era más esperado, pero el ascenso del Zonzama, creo que no era tanto. Y fue en la cancha. Igual estoy equivocado. Y fue en la cancha. Pero fue increíble. Porque los ascensos de Puerto del Carmen y de CICAR, fueron por la reestructuración, por el cambio de la pandemia, pero el Zonzama se ganó el ascenso, en esa fase final, que después de una eliminatoria previa, ante San Vicente, consiguió, en la última de las fases para el ascenso, empatar contra San Kirche, ganó a Grafometal, y en el último partido, esa derrota ya no le hacía falta, ante el Balomano Bolaños, el conjunto dirigido por Juan Rivera, se encaramaba a lo más alto de esa fase, y conseguía el ascenso a la Liga Guerreras-Iberdrola. Y ahora, Robert, ya vamos otra vez a la actualidad, vamos a esta temporada que comenzó en el 2020, y vemos a un Zonzama, más colista, con cero victorias en la Liga Guerreras-Iberdrola, que también era de esperar, no sé si podía haber rascado alguna victoria, estuvo cerca en varios partidos, pero bueno, lógico que estuviese ahí, y vemos a un Puerto del Carmen, y un San José Obrero, no como claros candidatos, tampoco hay que decirlo, como para el ascenso, porque han tropezado bastante, pero bueno, en principio, el San José Obrero podría llegar a esa fase de ascenso, si no falla más de aquí a final de año, porque está el Oviedo, está el Cleva León, sobre todo esos dos, especialmente, que no tengo tan claro que los equipos lanzatóneos, este año de plata, puedan llegar a pelear por ascenso. Vamos a ver cómo se da, esta competición para nuestros representativos. Guille, muchísimas gracias, ya recuperamos la normalidad, el próximo jueves estaremos con todos nuestros espectadores, siguiendo ya lo poco que nos queda de Liga, porque vamos a ver qué competiciones se reanudan y cuáles no, después de ese parón de la Federación Internisular de Fútbol, vamos a ver cómo reacciona el resto de las federaciones, y ustedes esperamos que se hayan divertido, con este repaso al deporte de todo, el año 2021, lo hemos hecho con muchísimo cariño, esperamos que, como digo, se hayan divertido, que tengan un muy buen fin de semana, que sean felices. ¡Gracias! Gracias. 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 Programa resumen, en el que vamos a tratar el fútbol, todas las categorías que normalmente hablamos en el programa marcador, y se incorpora, además de Guillermo Uruñela, que nos va a acompañar durante todo el programa, se incorpora nuestro compañero, el jefe de reacción de Lanzarote Televisión, Andrés Martinón, buen seguidor del fútbol en la isla, y del deporte en la isla de Lanzarote. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con ganas ya, ¿no? A entrar en tu tema amarillo. Sí, sí, claro, esos son mis dominios, ya las categorías pequeñas se las dejo. Y además, les recuerdo a todos ustedes que está acertando a un gran nivel, a un gran nivel, la verdad que sí, pero si te parece, Andrés, empezamos con la tercera división, con la temporada 2020-2021, esa Unión Deportiva Lanzarote, marcada por todos esos parones, falta de entrenamiento, diferencias entre las islas, a la hora de competir, sobre todo a la hora de entrenar, que perjudicó, y mucho, a la Unión Deportiva Lanzarote, sobre todo con respecto a sus rivales, y que le obligó a realizar maratones de 10 partidos, 7 partidos en 15 días, y cosas así, Guille, y que dejaron a la Unión Deportiva Lanzarote en tercera división, con más pena que Gloria. La verdad que para hacer un repaso, porque estamos haciendo un repaso de año natural, es decir, de todo 2020, pero para comprender lo que ocurrió en el primer tramo del 2020, habría que remontar, en vez de 2021, perdón, habría que remontarse a 2020, porque es parte de esa temporada, en líneas generales, se generó mucha expectación, el proyecto era aparentemente muy ambicioso, encabezado por Juan Carlos Albuchet, la incorporación de Josh Uribe, claro, luego hablaremos con Andrés, un entrenador de un prestigio, de un nivel muy alto, más allá de que su carrera ha ido decreciendo, pero bueno, que llegaba un tío que ascendió al Getafe, a primera división, nada más y nada menos, llegaron muchas caras nuevas, incorporaciones, jugadores, ¿qué ocurrió? Que se fue desmembrando, poco a poco, el proyecto deportivo, jugadores que se fue yendo, poco a poco, el equipo no conseguía victorias, muchos de esos jugadores también se fueron, porque la parte económica estaba sustentada en victorias, en conseguir unos objetivos que no se lograron, y se fue como desmembrando, al final, una temporada yo diría, en lo deportivo, sin pena ni gloria, porque también hay que ser justos con la realidad, y sí que es verdad que la pandemia afectó, que la subdivisión de la tercera división en dos grupos, pues fue un batiburrillo a nivel organizativo, fue caótico, pero eso no exime a que la temporada fue medio normal. No salió bien la llegada de Yosu, que pintaba muy bien, que como decía Guille, llegó a ascender al Getafe a primera división, llegaba con una oleola de un gran técnico, a dirigir la Unión Deportiva Lanzarote, pero todos los problemas que la pandemia para, entrena, no hay campo, no dio con la tecla a Yosu, y no ayudó la situación tampoco. No, y eso es, que también a veces, pues eso, un técnico más prestigioso, con mayor recorrido, sobre todo en categorías mayores, pues no lo consiguió, y además que, antes lo estábamos hablando, yo recuerdo que empezó bien, y además, estaba comentando antes, la anécdota de jugar un partido de pretemporada, contra el Mún Sur, ya y se ganó en Lanzarote, y me decía el propio Juan Antonio Manchín, me decía, dice, buf, este equipo corre tal, desmarque, ¿sabes? Como que lo veía como un equipo complicado, pero debe ser, en eso hago caso a lo que está diciendo Guille, porque lo siguieron, ustedes lo siguieron mucho más que yo, pero, es como me recordaba aquella temporada aquí, que se tiene, la segunda, que empezó bien, y tal, y de repente, empieza a haber elementos externos, que empiezan a alterar, lo que parecía un buen funcionamiento, y se fue desintegrando, y la verdad que la Unión Deportiva de Lanzarote acabó, como dice Herba Guille, es como, hasta ha sido caballeroso a la hora de decir mediocre, ¿no? Hace una temporada, para las expectativas que se le presenta siempre, o se le deben exigir a la Unión Deportiva de Lanzarote, la verdad que... Miras, que ellos mismos se marcan, al final, nosotros somos un poco espejo, ¿no? claro. Dicen que tienen un objetivo de luchar por el ascenso, porque nosotros desde aquí, bueno, valoraremos lo que vemos, pero, nosotros marcamos los objetivos de la Unión Deportiva de Lanzarote. Claro que no, no, pero también por eso, porque Lanzarote, oye, lo creas o no, al final, cuando tú haces unos logros, es decir, jugar en segunda, en segunda B, volver, llegas a segunda B, haces un proyecto, y ahí se ve, por ejemplo, el Mendilíber, la mano de un buen entrenador, y ahí tú y yo hemos a veces discutido más de si es el futbolista o es el entrenador. De hecho, yo quiero hacer un comentario que es antagónico a ese pensamiento y razonamiento de Andrés, que yo quería comentar, que no sé si mi explicación dará la sensación de que, yo sucribe, que dentro de su parcela, seguramente no estaría bien, pero luego es que el equipo, en algunos casos, no daba para más, desde mi punto de vista, y luego, los jugadores que tenían que ser importantes, se fueron del equipo. Pero es que, Guille, los números, al final, cuando tú analizas una competición, antes, no te puedes equivocar, pero después, los números son clarísimos, jugaron 24 partidos, y ganaron 8, un tercio de los partidos, fue lo que estaba diciendo Andrés, un equipo como la Unión Deportiva de Lanzarote, con ese prestigio, con ese proyecto, no es que se fueron jugadores, no es que no sé qué, no es que no, sí, pero 8 partidos de 24, es un tercio de partidos, al final, te quedas en media tabla, te salvas, porque haces una racha, de resultados tremenda, en un impasse, que te coincide todo bien, y te metes en el grupo del medio, pero se salvó, pero por el tiempo. Te voy a hacer, te voy a hacer una comparativa con el fútbol profesional, para entender perfectamente, cuál es mi punto de vista, que no tiene por qué se ha acertado, pero, la Unión Deportiva de Lanzarote, como comenta Andrés, y además él lo conoce, y lo ha seguido mucho más que yo, desde hace muchos años, yo, seguramente tengo un recuerdo más reciente, la Unión Deportiva de Lanzarote, tú le preguntas a mucha gente, en el archipiélago, no en la isla de Lanzarote, en el archipiélago, en Gran Cana, en la Gomera, en el Hierro, en la Palma, da igual, y muchos te dirían, el Lanzarote es el tercer equipo de Canarias, esa frase se ha escuchado mucho, está el Tenerife, la Unión Deportiva, bueno Andrés diría, que la Unión Deportiva de las Palmas es Tenerife, me da igual, pero los equipos profesionales, y luego la Unión Deportiva de Lanzarote, pero realmente, es por el nombre, a día de hoy, no es así la realidad, no es la realidad, Cámara Aceite, ahora hay otros equipos, los filiales de las Palmas, y entonces es, el simple que quería poner, el fútbol club de Barcelona, los mensajeros, ha habido equipos palmeros, y el simple que quería poner, es el fútbol club de Barcelona, fútbol club de Barcelona, por ser el fútbol club de Barcelona, no gana partido, o sea, era muy bueno y ganaba, porque tenía Iniesta, Xavi, a Messi, a Puyol, pero ahora ya eso no lo tiene, con lo cual el Barça, ahora mismo, aunque sea el Barça, es un equipo, pues de un nivel, como el Sevilla, y gracias, o peor, y el Lanzarote, dentro de esta tercera división, creo, que puede ascender, puede ascender, pero el Atlético Paso, creo que tiene, mejor proyecto deportivo, el tenisca, los equipos mejoreros, es que casi cualquier equipo, creo que tiene un, a día de hoy, no, eso es correcto, ahora, yo vuelvo a lo de Mendilibar, Mendilibar, yo no me acuerdo, pero tuvo grandes, grandes jugadores, que han sido, de repente si algún jugador, luego llegó a categorías superiores, y tal, pero yo si creo en la mano, de un buen entrenador, yo si lo creo, yo si creo, cuando yo hablaba con alguien, me decía, no, porque él era muy del Cholo Simeone, y yo era de Zidane, y yo decía, digo, hay una cosa en común, porque a Zidane lo desprecian, todo, la flor, la no sé qué, la no sé cuánto, yo vale, vale, vamos a ver lo que ha ganado, el otro ha ganado dos ligas, y creo que Zidane dos ligas, y tres champions, ¿no? Sí, vale, digo, mira, te la voy a dar a ti, pero te la voy a dar a Zidane también, digo, hay algo que ellos tendrán, que el resto de entrenadores no tienen, no, buenos jugadores, evidentemente, evidentemente, porque si tú le das a los jugadores del Madrid, a Klopp, pues te lo puede hacer, tal, pero si tú se lo das a un mal entrenador, la puede fastidiar, porque tampoco no se lo es jugar, y lo que quiero decir al final, es las exigencias, yo estoy seguro que el Cholo Simeone, dice, no, aquí no puede salir de esta manera, y otro entrenador, en un entrenamiento, deja pasar, no, no, y repetirá, y repetirá, lo digo, es como un carpintero, yo le he explicado, y un carpintero, hace una mesa, pero otro carpintero malo, deja que esto esté un poco, y le dice, no, el bueno dirá, no, hacerla de nuevo, fastidia, hay que hacerla de nuevo, si tiene, evidentemente, el trabajo del entrenador está ahí, claro, pero es un porcentaje mucho más reducido, de lo que puede aportar el jugador, que tienes a Messi, pues sí, pero a lo mejor tienes a Messi, y tienes un entrenador malo como Argentina, o no sé, o que le deja que mande Messi, pues al final, Argentina, bueno, ahora ha ganado eso, pero Messi te podría haber ganado, Messi ha tenido que ir con equipos con Argentina, para haber ganado tres mundiales, pero fue, pero porcentualmente diría que, digamos, la influencia del entrenador en el resultado final, pero para mí no para mal, para la victoria o para la derrota, puede ser el 20%, lo de 80% es el jugador, la plantilla que tengas, y eso es así, es decir, en la época de Guardiola, el Barça, si hubiese quitado Guardiola y pones... Cuanto más abajo te vas, es más claro. Total, total, además así, pero bueno, incluso ese Barça, si tú quitas a Pep Guardiola, y pones a Roberto González Vázquez, lo dices tú, oye Robert, pero el Tata Martino vino, y que hizo el Barça, y luego al año siguiente volvió a ganar, Luis Enrique fue posterior a Martino, ¿no? Sí, y pues ya, pues tiene un... Oye, que todo fue... Claro, Martino también a lo mejor, el otro, el Messi le hacía, ¿cómo fue lo que le dijo, ¿no? Le dijo, dice... Como le hacía unos feos tremendos, que le dijo el Martino a Messi, le dijo, dice, oye, ya sé que con una llamada al Prezi me echa, dice, pero no me lo demuestres todos los días, entonces eso también puede ser. Pero te lo digo a la inversa, Guardiola, siendo un jugador, un entrenador excelente, y de lo mejor que ha dado el fútbol en los últimos 10 o 15 años, junto con Mourinho, con Klopp, y con esta gente, Guardiola se va al Bayern, y ya no tiene a Messi, ya no tiene a Echa, y el Bayern, que sigue siendo potencialmente uno de los mejores equipos de Europa, gana las ligas, gana las copas, pero no hace nada. Pero las Champions las ganan a Zidane. Las Champions las ganan a Zidane. Y es malo. Y también tiene dificultades, pero ¿por qué? Porque Guardiola, que es peor entrenador, porque antes tenía uno que medía 1,50. Nos vamos del repaso, y me quedo sin tiempo, y si no, no puedo repasar todo. Vamos a hablar de la temporada. Primero, esa segunda fase de temporada. Hablábamos de que acababa en junio, se cerraba la temporada, arrancaba esta nueva, con una tercera ya consolidada en un solo grupo, y una Unión Deportiva Lanzarote, que se mantiene, después del resultado, este pasado martes, entre Sociedad Deportiva Tenisca y Club Deportivo Tenerife, en la séptima plaza. Una temporada que... Continuidad. Es que es parecida. Por eso. O sea, y realmente, por lo demostrado en el campo, creo que está bastante bien la Unión Deportiva Lanzarote, en cuanto a puntos se refiere. Porque yo he visto, no he visto todos, en esta temporada creo que me... Hubo uno o dos que no pude estar, pero... Ni fue ni fa, lo vi, dije yo, no me ha parecido, y son partidos que juega en casa, no me ha parecido un equipo dominador, un equipo... No me ha parecido un aspirante a ascender. Me ha parecido un buen equipo defensivamente hablando. Era rocoso, pero luego llegaba haciendo tres cuartos en el derbi, yo me acuerdo, no sé si te lo dije a ti Robert o a Ciquiel, alguien que está por ahí, le dije yo, si la Unión Deportiva Lanzarote está jugando seis días más, no mete un gol. Es que no tira puerto. Defiende, pero llegaba a la línea de tres cuartos, entonces, ¿qué pasa? Pierde una pieza importantísima que es Miguel Gómez, que era la que te daba esa virtuosidad, esa cosa diferente, luego pierde, ahora se han incorporado jugadores nuevos, no sé, y luego la clasificación es difícil de analizar, porque tú miras la clasificación y ves a Lanzarote casi en play, y dices tú, bueno, ni tan mal, pero dices tú, claro, es que ha jugado 16 partidos, hay equipos en la zona abajo, los equipos palmeros que por el Volcán, por el COVID y tal, que tienen cuatro partidos menos, entonces dices tú, claro, si todos los que tienen tal empiezan a ganar esos partidos, el Lanzarote va a pasar desde el quinto a colocarse igual un décimo, no lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona esa... Vamos a ponerle un 5 y medio, un aprobado justito. De momento, un aprobado. En el colegio a veces está bien, es que hay un 5 y medio, es que hay un 5 y medio, es que hay un 5 y medio, y en la intervisual preferente, bajamos la categoría, y es igual, empezamos esa temporada 2021 con el ascenso del Unión Sur-Yaiza, ahora comparte categoría con la Unión Deportiva Lanzarote, grandísima la temporada del conjunto dirigido por Juan Antonio Machín y liderado por un Alex Yunes enorme, y con dos acompañantes en esa competición, como son el San Bartolomé, para mí, por debajo de sus expectativas y de sus objetivos, y un club deportivo Taiche que se mantuvo en una muy buena línea de crecimiento después de que la temporada anterior fueron los despachos los que mantuvieron al conjunto José Manuel Morán. Ahora, bueno, brevemente, Yaiza, ascenso, lo hemos seguido ante el Club Deportivo Laguna en un partido que fue una locura, una locura, acabó un tanda de penaltis, pero hubo prórroga, hubo momentos que estaba eliminado el Yaiza, metió en el 90, falló un penalti, y cuando aparecía tal, luego empezó la tanda de penaltis. Lesionados, expulsiones. Fue terrible, terriblemente emocionante, y al final acabó con ese ascenso, un Yaiza que tenía un potencial para preferente enorme, un equipo, evidentemente, hecho para ascender, y en torno al San Bartolomé, temporada discreta con Juani, ni fu ni fa, ahora este año, esta nueva temporada con Narci, parece que el equipo ha recuperado mejores sensaciones, y así lo refrenda a la clasificación, y el caso que lo ha perdido Taichi, yo creo que es digno de estudio, es difícil de entender. Tenemos ahí la mano de un entrenador. En el caso de Moná, ahí sí que es verdad que cuanto más abajo, más importante se entra. Y la verdad que Moná, me ha sorprendido porque el Taichi, recordemos, hace, ya tengo un lío de años y de temporadas, pero hace dos, tres temporadas. Tres, no, que serían dos temporadas, porque si contamos esta, la tercera, la que sería la... 19-20, se salvan los despachos por la pandemia. Empieza la temporada normal. La temporada de la pandemia se salva por la pandemia. Pero empieza sin pandemia. Era último. Empieza en el año 2018 y empieza sin pandemia. El equipo va último, no gana nadie, era perder, 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 empatar, perder, así toda la competición. Llega una pandemia, se paraliza la liga, no concluye y se salva. Estaba abocado al descenso, 100%, imposible solucionar eso. Pues se salva y al año siguiente dices tú, con chavales además súper jóvenes, desconocidos, porque Taichi ficha gente muy jovencita y acaba quinto. No está mal. Por delante de San Bartolomé. Por delante de San Bartolomé. Pero es que este año tienen miembros para subir a tercera división. Para líder. Por eso te digo. Y ganó el tío de San Bartolomé. Es cierto que también le faltan a San Bartolomé dos partidos, emplazados, dos choques. Yo creo que tiene dos choques de diferencia. Dos, pero igual no lo sé. Los dos suspendidos por COVID, pero es que es increíble la campaña y el rendimiento que le está sacando Morán a esa plantilla. Avanzamos a la división de honor juvenil, Guille, si te parece, para dejarnos un ratito con la Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, unas pinceladas del conjunto Milagro, del entrenador Milagro, el entrenador Basilio Coco, que hace que cada temporada reinventarse, buscar jugadores de donde no los hay, salir de jugadores a estudiar, pérdida de piezas importantes por fichajes con otros clubs y al final un Basilio que dejó al equipo que lo salvó a mitad de temporada. También muy complicado por ese parón. Recuerdo, tenía que jugar cuatro partidos en diez días con los desplazamientos, colegios y tal, lo que tenían los chicos, instituto. La verdad que lo tuvo muy difícil y salva un año en la categoría. Y este año también está ahí, pero fuera de puestos de descenso, un poco más irregular que nos tenía acostumbrados a un nivel altísimo. Este está siendo el peor de los últimos años y también el más normal porque los que había cerrado temporadas atrás era anormal para un club como el Marítima que está compitiendo contra equipos de Las Palmas de Tenerife de primer nivel. Y sí que es verdad que esta liga de divisional, como digo yo, es una liga que mediáticamente no aporta mucho porque no es muy seguida. Es que es muy aburrida. Hay poca público. O gana de la unión de Público de Las Palmas o gana de la Unión de Público de Las Palmas. Incluso se seguiría más un partido entre el Teguise y el Taiche o entre una liga insular que esta divisional que al final juega con el de Amas Palomas con lo cual del Amas Palomas no viene nadie y del Lanzadote viene poco. Pero sí que es verdad que tiene importancia relevante que es ese trampolín para jugadores que han salido del Marítima y que ahora están a un nivel alto, llámese Saúl Coco, llámese Leo, llámese Clau Méndez, llámese varios que han salido Gastón en su día, bueno, jugadores que han salido y que han acabado en el filial del Teguise, de Las Palmas, con lo cual tiene esa proyección y luego tiene una faceta docente o podríamos decir algo así, educacional y por eso es importante pero sí que es verdad que es una liga que mediáticamente es poco fuerte y este año el equipo está donde seguramente tenga que estar y a ver si salga el curso. Vamos a ver cómo le va al conjunto de la destila. En la categoría regional dominada clarísimamente por un Sporting Teguise es intratable de la mano de Adolfo Pérez se impuso sin problemas en la liga regular a falta de cinco jornadas ya consiguió el campeonato y se llevó el playoff frente a una orientación marítima que dio la sorpresa con la incorporación de algunos de los jugadores precisamente del equipo juvenil que reforzaban a los de Ezequiel Vieites en esa fase final de la competición los invitados el club deportivo Tite y el club deportivo Arrecife que perdieron respectivamente esas semifinales ahí estamos viendo algunas imágenes ya de esta temporada del conjunto dirigido por Adolfo Pérez que sin paliativos fue el triunfador de la competición yo creo que la liga se puede resumir muy rápido a la temporada con un Sporting Tías que dominó de principio a fin la liga regional y un Sporting Tías que afrontó el playoff en esa final de Lanzarote contra el Marítima y que fue superior superior llevó el triunfo el conjunto Tiense y bueno la mano de Adolfo también en este caso se ha notado muchísimo porque además Adolfo tiene claro cómo quiere que juegue su equipo lo que quiere de los jugadores y creo que eso lo tiene bastante claro el entrenador que el que no se someta a ese plan el que no haga eso no juega directamente claro ejemplo de lo que es mejorar un equipo a través del banquillo claramente jugadores que no tenían el nivel que están demostrando de la mano de Adolfo Pérez y nos queda por repasar la liga Smart Bank aparte que está muy de actualidad estos días Andrés esa cara de felicidad no la puedes esconder después del triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas en el Heliodoro después de 20 años pues sí después de 20 años y encima un gol de un tinerfeño o sea que vamos a que te gusta vamos a pedirle algo a los tinerfeños no la verdad que la verdad que pasó un poco lo que te decía que un equipo cuando tiene que ir en su casa a por un partido y no lo va a mí no me habla muy bien lo que pasa es luego se ha cumplido lo que tú también decías son tremendamente efectivos cuando suben incorporan tienen intensidad y demás pero y a un buen equipo como la Unión Deportiva Las Palmas no le permitió hacer nada Las Palmas estuvo muy muy romo yo creo que incluso a los puntos el club deportivo Tenerife fue mejor o bastante mejor que la Unión Deportiva Las Palmas ¿qué pasa? pero a los puntos midiendo el qué porque por ocasiones de gol yo creo que sí yo creo que no bueno ojalá ojalá que no pero bueno al final lo importante son los puntos sí y el gol que fue la mejor ocasión eso es lo primero el dominio fue cada vez hubo un momento que yo creo que estaba callado todo el helio de oro y le estaban dominando en su casa y al final con el gol incluso hasta con el gol ni ahí bueno claro ahí llegaron a algunos de los arreones pero es que eso es normal eso eso es normal yo creo que al final se cumplió una máxima en la que yo creo que Las Palmas tiene más sensación de equipo grande que el Tenerife y volvemos a lo que decía antes ahora todavía está todavía está por encima el Tenerife todavía está por encima de eso pero hay una cosa volvemos al sentido de la identidad ocho canarios que jugaron y hay gente que por ejemplo el otro día decían Fabio y tal y digo mira pues por Fabio se hace una excepción si claro a lo mejor en Fulú aunque ya estaba allá ya jugó una buena noticia y tal pero esas son cosas importantes y creo que en el Tenerife no sé si jugó ninguno ni uno solo en Las Palmas había como tres chicharreros tres o cuatro o sea yo tendría un mosqueo si soy del aficionado de Tenerife es que de ahí vienen las críticas en redes sociales esas críticas yo creo que importantes por la presencia de jugadores chicharreros en el conjunto amarillo que vienen y te ganan claro y porque y marcó Kilian o Kilian pero es que Moleiro ese Moleiro es buenísimo ese es buenísimo y eso bueno se lo van a quitar a Las Palmas seguro y por eso me decía alguien dice algún gobernador del Tenerife o algo debe estar ya en la calle o las críticas se centran en César Rivero que lleva muchos años soy hermano el que fuera entrenador de la Unión Deportiva de Anzalote Fabián Rivero que sigue dirigiendo la coordinación y la dirección del fútbol base del club deportivo se está cubriendo de gloria si te parece si os parece también hablamos de esa primera parte de la temporada de ese primer final de la temporada anterior con una Unión Deportiva de Las Palmas que recordamos empezó con Jonathan Viera muy bien a un nivel altísimo esas 12 primeras jornadas con el mago de la feria dirigiendo y metiendo goles dando asistencias y situando a la Unión Deportiva de Las Palmas en los puestos altos salida hacia China cumplir el contrato en el mes de diciembre y ya la Unión Deportiva de Las Palmas paulatinamente se ha ido se fue desinflando hasta acabar en una novena plaza sin pena ni gloria los últimos mes y medio o dos meses de la competición fueron totalmente irrelevantes para el conjunto dirigido Sí, se puede ir diluyendo la verdad que la presencia de Jonathan Viera hubo un momento que encadenó tantos goles de falta que creo que el único jugador que conseguía esos datos en esa temporada era Messi era Messi en las líneas profesionales él estaba la verdad que vino y se lo tomó en serio porque luego Jonathan Viera tiene ese orgullo y ese sentimiento canario de que cuando tienen esa morriña cuando van fuera y no rinden tanto pero que son jugadores que se sienten bien jugando en casa la pérdida fue se notó muchísimo y de hecho al final como dices tú si la liga se hubiera extendido un poco más no sé hasta dónde hasta dónde acababa la verdad que se mantuvo en un ejercicio de vamos a decir no sé si responsabilidad o de tranquilidad al entrenador hay mucha gente yo tengo muchos amigos que lo critican y yo decía ¿y el primero? Sí, pero yo decía mira, como decía George Bush que el hijo que era para mí un nefasto presidente pero sí decía como que en plena guerra en la guerra de Irak entonces no se cambia al comandante y yo creo que estando en estos puestos ¿qué entrenador vas a traer? el amigo mío el novelista estoy del novelista hasta aquí y tal es que los números están ahí vamos a ver porque a mí me siguen sin cuadrar a pesar de la victoria yo creo que tenía que haber cerrado con 10 triunfos para meterte en playoff la primera fase los cerró el Tenerife y Las Palmas 8 es una liga larga yo necesito que los datos me convenzan ya han ganado una buena racha de resultados eso implicaría que la Unión Deportiva Las Palmas en este 2022 tiene que ganar muchos partidos fuera de casa muchos partidos pero lo puede hacer lo puede hacer sí, por fútbol lo puede hacer pero la realidad es que con Pepe Mel no lo está haciendo en estas últimas cinco semanas bueno, pues ya ganó en Tenerife yo solo pido y esto es un regalo pido un regalo para los reyes que no haya lesiones si no hay lesiones vamos a ver oye, que hubo un momento que Las Palmas tiró para arriba y coincidió con la lesión de casi todos de muchísimos que fue cuando Gese cogió un poco las riendas cuando Gese enganchó ahí ahí venía de estar sin Jonathan sin tal sin Peñaranda sin Pejiño sin Fulú al final si se mantiene un poco ese bloque central para mí no el mejor jugador pero sí el más determinante que es Pejiño Pejiño también para mí Pejiño es el jugador que ha marcado diferencias cuando Jonathan Viera no está ya y perdona y no hablamos de la pérdida que hemos tenido Sergio Ruiz o sea tú imagínate si hubiéramos tenido a Sergio Ruiz o sea Sergio Ruiz con Fulú con estos con todos jugando yo creo que vamos con ese pronóstico Guille porque el 2021 ya las acabamos ¿cómo dejas a la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿la ves en playoff? ¿la ves en ascenso directo? Hombre Las Palmas la veo mejor que otros años pero bueno yo mira me va a guiar porque me dice Andrés que no sé si es como Víctor Sánchez que habla más con lo que quiere que lo que realmente pasa Víctor es corazón puro Víctor es puro puro en este caso Andrés también creo que hay una parte del sentimiento pero una parte también de lógica y bueno Andrés hace tiempo dijo este año subimos así me lo dijo tajante y cuando una persona me lo dice con tanta determinación no seré yo quien le quise esa ilusión ni quien dude eso entonces yo diría que puede subir con más corazón que Víctor Sánchez pero si se dejan los jugadores repito lo de antes si no hay lesiones es una parte muy importante ahora queda mucho es una liga larga te digo una cosa fue empezar la temporada llevaba pocos partidos y tal y llegó un día antes a la relación por la mañana dice yo no sigo tanto las Palmas como él y pensé otras veces me gusta tal si repescamos a Llena también igual podemos y luego dijo subimos seguro cuando ya le hagan subimos seguro lo ha dicho enmarcado me tiene que acabar de convencer en estas próximas jornadas los números porque si no va a ser complicado ojalá ojalá que sí creo que tiene más opciones con el directo que jugando un playoff lo que tendría que hacer es recuperar el estadio el otro día vi un vídeo aquí es donde se originó realmente el tiki-taka un vídeo de las Palmas con el de Nacho es impresionante me lo pasaron a mí también precioso qué diferencia el estadio el insular chiquitito sería capacidad no sé qué capacidad tendría con las sillas al final se quedó en 20.000 o 22.000 sí pero era pequeñito parecía un campo inglés muy pegado muy pegado y ahora es el estadio muy grande muy frío el frío hasta el tom me encanta te despido que nos queda repasar el polideportivo a ti sí Andrés muchísimas gracias por tu ayuda y colaboración como siempre nosotros nos vamos unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta a ti para la publicidad y entonces hasta la próxima